El 4 de julio de 2022 debió haber sido un día en que los estadounidenses celebraran con familiares y amigos. Sin embargo, se vio ensombrecido por un tiroteo masivo que dejó a toda la población marcada física y mentalmente. Ese día, Robert E. Cremo III, de 21 años, abrió fuego un desfile del Día de la Independencia en el Parque Highland a las afueras de Chicago y dejó 7 muertos. Según el Archivo de Violencia Armada, ese mismo día, el 4 de julio de 2022, se registraron tiroteos en casi todos los estados estadounidenses. Al menos 220 personas murieron y otras 570 resultaron heridas. En Chicago, Cremo realizó más de 80 disparos. Posteriormente, las autoridades informaron que el asesino poseía 5 armas de fuego, incluidos 2 fusiles de asalto. Todas habían sido compradas legalmente. Más aún, en los tres años anteriores, la policía lo había visitado dos veces por intentos de suicidio e incluso por amenazas de cometer un asesinato en masa. Actualmente, uno de los temas más controvertidos en Estados Unidos es a quién se le debe permitir la posesión de armas y de qué tipo. Los demócratas apoyan ampliamente una inspección estricta de antecedentes de los compradores de armas para verificar cualquier antecedente criminal y su salud mental. En muchas tiendas, estos controles se aplican con rigurosidad. No sé qué hace el asesinato en Richmond específicamente. No creo que tiene que ver con tu asesinato, es más con tu asesinato criminal. No, no, le puse la información en ahí, le puse enter, esperé 20 segundos, le puse a ver, y si se apruebe, están bien. Sin embargo, se estima que en al menos el 40% de los casos, las armas se venden sin ninguna investigación sobre los antecedentes del comprador. La ley federal requiere que los distribuidores de armas legales realicen controles, pero en la mayoría de los estados, las armas están disponibles a través de vendedores ilegales, que las venden por internet, en ferias de armas, en mercados callejeros y mediante tratos privados, lo cual imposibilita el cumplimiento de los controles. Este es el llamado círculo vicioso de la venta de armas. You could be somebody who has a felony conviction, who has been convicted of domestic violence, who is a fugitive from the law, who is in the country illegally. If you're in one of these categories, in many states, you can buy a gun from a private seller without going through a background check. That's a big loophole, and it's something that a lot of policymakers and advocates are really putting a lot of a focus on closing. A lot of people out there, whether they're selling online, whether they're selling at gun shows, who claim to not be in the business and therefore not required to run background checks. And millions of guns are being sold that way. In most states, if you want to buy a gun from somebody who's just a private individual, maybe selling from his private collection, you do not need to undergo a background check. Nadie puede decir cómo CRIMO logró pasar una verificación de antecedentes, pero eso puede no ser tan importante, de todos modos. Después de todo, el hecho es que en Estados Unidos, el país con más armas de fuego en manos de sus ciudadanos, en comparación con cualquier otro, si realmente quieres un arma, puedes conseguir una. Cada año, la violencia armada en Estados Unidos provoca decenas de miles de muertes. Solo en 2022, la cifra fue de 40.000, con casi 40.000 personas heridas. Sin embargo, a pesar de la creciente cantidad de muertes y lesiones, sigue siendo difícil lograr un consenso sobre leyes de armas efectivas y la nación está más dividida que nunca sobre el tema. Este es un país de armas. Es increíble. Somos el país más armado en la historia de la mundo y somos uno de los más seguros. Así que, hasta que los americanos decidan que quieren dar las armas y dar la oportunidad de obtener las armas, tendremos este problema. Para la mayoría de los países, no es difícil decidir entre permitir o no la posesión privada de armas. Pero para el lobby de armas de Estados Unidos, el derecho a portarlas es incuestionable. Dirigidas por la Asociación Nacional del Rifle, las numerosas organizaciones defensoras de ese derecho disfrutan de un amplio apoyo público. David Keane es el expresidente de la Asociación Nacional del Rifle, el grupo defensor del derecho a la posesión de armas más influyente en Estados Unidos. La organización argumenta que el derecho a portar armas está consagrado en la segunda enmienda. La segunda enmienda, adoptada en 1791, es una garantía constitucional del derecho de los estadounidenses a poseer y portar armas. Es el principio sobre el que se fundó la Asociación Nacional del Rifle y está claramente expuesta en la entrada del Museo Nacional de Armas de Fuego. La segunda enmienda, en full, el texto es una milicia bien regulada, necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho de los hombres de mantener y guardar armas no será infringido. Eso es en la Carta de Rectos, es una garantía constitucional que todos tienen. Pero en los últimos años, a medida que la violencia armada se ha descontrolado, la interpretación de la segunda enmienda y su protección a la posesión de armas se ha convertido en un tema de debate en el que ninguna de las partes puede ganar. Los grupos de control de armas acusan al lobby de las armas, incluida la Asociación Nacional del Rifle, de estar motivados por proteger no solo la segunda enmienda, sino también su propia influencia política y social. en el que se presentan en las reuniones que los políticos se mantienen con sus constituentes, son dispuestos a votar solo en este tema. Nos enviamos a nuestros miembros un pequeño cartel de ornjo que graa sus candidatos. Y nuestros miembros y las personas que miran a nosotros por liderazgo nos confieren. Y ellos dicen, si este señor es alguien que apoya el segundo enmienda, votaremos por él. En el altamente complejo sistema electoral estadounidense, las tácticas de la Asociación Nacional del Rifle son simples pero efectivas. En medio de un debate aparentemente interminable, el público estadounidense está cada vez más abatido por encontrar una solución al problema del control de armas. En Estados Unidos, un tiroteo masivo se define como uno en el que cuatro o más personas son asesinadas a tiros. Las estadísticas del Archivo de Violencia Armada muestran que en 2014 hubo 273 tiroteos masivos, una cifra que aumentó más del doble en 2022, llegando a 647. Los tiroteos masivos en la actualidad son tan frecuentes que la mayoría son ignorados por los medios. Solo consideran que vale la pena informar sobre aquellos que tienen lugar en los campus o escuelas y que implican decenas de muertes. Gracias. 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 Gracias.